Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado, detuvieron a siete presuntos responsables de por lo menos 38 robos con violencia registrados en la capital michoacana. Estas personas reconocieron haber participado en más de 38 robos con violencia a diversas empresas, unidades del transporte y establecimientos comerciales en donde amagaban a sus víctimas y las despojaban además de sus pertenencias personales y de dinero en efectivo. La detención de las siete personas se llevó a cabo en la localidad de Europilla de la Comunidad de Santiago Undameo cuando bajaban de un vehículo la mercancía robada. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Miles de michoacanos y visitantes se dieron cita en el Palacio del Arte de Morelia para disfrutar en un clima de tranquilidad del concierto de Emanuel y Manuel Mijares, evento que luego de dos fechas anteriores en las que se suspendió por causas de fuerza mayor, se realizó sin contratiempos. Con canciones como No se murió el amor, me acordaré de ti, Tengo amor que llora triste, Rey azul, Ella, pobre diablo, Quiero dormir cansado y soldado del amor. Ambos artistas hicieron gala de su voz privilegiada y talento. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán, la estrategia de contención o recuperación del territorio pasó a su fase de reconstrucción, en la que el objetivo principal ahora es quitar a la entidad el estigma de estado violento y corrupto, afirmó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. No podemos permitir que Michoacán viva estigmatizado. No podemos permitir que Michoacán, por unos cuantos, porque hoy ya son unos cuantos, siga manteniéndose en ese estigma de la violencia, la corrupción y la impunidad. Durante la ceremonia de entrega de recursos de los programas de empleo temporal y del programa 3x1 para migrantes, Castillo y el gobernador Salvador Jara hicieron hincapié en los avances del plan Michoacán. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El secretario de Gobierno de Michoacán, Darío Seguera, refirió que cada persona tiene la libertad de elegir la militancia política que mejor le convenga, luego de que el gobernador Salvador Jara se pronunciara priista. La constitución lo que dice es que usted puede profesar la religión, la creencia y la militancia partidista que usted tenga la posibilidad de hacer. En la entrevista mencionó que se debe dar continuidad a todos los procesos y acciones del gobierno estatal, sobre todo en los que se han mostrado avance. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. En Plaza Nahuelga, la Universidad Michoacana, por violaciones al contrato colectivo del trabajo, el SUEUM fijó su fecha para el 4 de noviembre a las 19 horas, mientras que el SPUM aún analiza la fecha. En los últimos días, el rector de la Máxima Casa de Estudios ha remarcado el déficit de la universidad, pero dijo que se analiza el pliego petitorio de ambos sindicatos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El diputado federal Silvano Aureoles Conejo dijo que se trabaja en la creación de un presupuesto de egresos de alrededor de 4 billones 702 mil pesos para hacerle frente a los diversos retos del país y en especial de Michoacán. Aureoles Conejo señaló lo anterior en el marco del foro de opinión de las y los michoacanos en el presupuesto federal, el cual fue inaugurado por el secretario de Finanzas y Administración del Estado, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita, quien a su vez precisó que existe la oportunidad de resolver el problema financiero de Michoacán, de una vez por todas, con el trabajo conjunto. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El diputado federal Silvano Aureoles Conejo aseveró que la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa la será a los mexicanos, por lo que desde el Congreso de la Unión se estará al pendiente de las investigaciones. El legislador perredista dijo que hay un clamor generalizado de los ciudadanos porque aparezcan los jóvenes, por lo que pasan a segundo plano las peticiones hechas por el PAN al Senado, en el sentido de que desaparezcan los poderes en Guerrero. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, declaró que algunos alumnos de la Facultad de Psicología se resisten a realizar el trámite que aprobó el Consejo Universitario para la condonación de su inscripción. Lo único que pidió el Consejo Universitario es que se acercaran a sus directores y que de manera formal solicitaran la condonación. En la entrevista mencionó que el tema de la gratuidad ya se trató y que no tiene sentido volver a retomarlo, ya que solo afectan a la comunidad estudiantil. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Con una inversión de 23 millones de pesos, la Universidad Michoacana entregó equipo mobiliario nuevo a cada una de las aulas de las siete preparatorias nicolaitas de Morelia y Uruapan. El rector de la máxima casa de estudios, Gerardo Tinoco Ruiz, entregó personalmente el equipo a los estudiantes. Una de las siete escuelas beneficiadas fue la preparatoria Isaac Arriaga, quien recibió 880 pupitres. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El programa de empleo temporal de Cedesol contribuye al bienestar de personas que por falta de empleo o alguna contingencia ambiental se ven afectados en su economía familiar. Pues a lo mejor poner algún negocito, porque si no hay empleo ahorita, está difícil para conseguir y nos vamos a ayudar mucho. La Secretaría de Desarrollo Social realizó este día la entrega simbólica de 10 millones de pesos del programa de empleo temporal a habitantes de varias comunidades de la capital michoacana. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El gobierno del Estado se encuentra en una segunda etapa de la estrategia para el reacomodo de la economía y, de acuerdo a la capacidad que se tiene, ya hay un avance significativo en el pago a proveedores, informó el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita. Además, dijo que la modificación al Decreto 22 es una de las estrategias más importantes del gobierno estatal para avanzar en el tema del pago a proveedores. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.